...que da de valores en el Chamamé y avanza este certamen de Mi Primer Chamamé en Corrientes. Un certamen que fue exitoso el año pasado, lo volvimos a repetir porque, bueno, muchísimos chicos del mundo del género Chamamé pidieron que el municipio, a través de estas actividades, en este caso este certamen, le pueda dar esta oportunidad de seguir creciendo en su carrera, seguir proyectándose porque no nos olvidemos que el premio principal es la grabación de un CD virtual y que esté disponible en más de 160 plataformas que se dedican a reproducir música, esto es muy importante en la vida profesional de ellos y nosotros como municipio estamos fomentando y visibilizando en las principales actividades y escenarios que realizamos aquí en la ciudad de Corrientes y además los ganadores de este certamen, como fue el año anterior, va a estar también en el escenario mayor de la fiesta nacional del Chamamé, en el segmento, en el bloque, en lo que respecta a esta actividad. Estamos muy contentos de poder formar parte y poder ser una ayuda para impulsar estos primeros pasos de lo que seguramente estos chicos van a tener una gran carrera profesional y del municipio como política cultural lo que buscamos precisamente es el fomento y el acompañamiento hacia ellos. No hay que tener miedo, hay que mostrar lo que uno sabe hacer y bueno, en base a eso uno va progresando. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, la devolución del jurado del año pasado, yo estaba re nervioso, si me escucho el video, veo el video del año pasado, soy otra persona, tengo cosas que corregir también ahora, como me dieron la devolución, pero es un buen disparador, digamos, está bueno eso.